Música 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 Usted me dice Félix Aló buenas revistoria Señor periodista buenas tardes Buenas Para su invitado Señor periodista de Lima usted no cree que toda esta corrupción se está dando porque cuando se toman el cargo de los municipios y las regiones no se sienten obligados a hacer una investigación, una fiscalización la ley les ampara entiendo que así no se defiende de no fiscalizar al que sale y después descubran en que recién están conociendo y no hacen uno de las situaciones de corrupción del gobierno que está saliendo, sea este provincial o regional ¿por qué esta común actitud de todos los alcaldes y de las regiones que no fiscalizan no se sienten con ese derecho de hacer una auditoría de hacer un balance o de pedir una fiscalización para que sepan en que condiciones y con que personas están entrando al nuevo gobierno porque entonces por esto estamos en atraso por eso no vemos desarrollo se pasan toda la etapa de su gobierno justificando que no conocían que no sabían y al final nueva corrupción y cada gobierno nueva corrupción así el país no anda así no vamos a desarrollar ¿qué le parece si esto se debería de presentar como una reforma dentro de los diversos gobiernos o están autorizados para que eso lo hagan? ok luego lo responde el doctor Jaime Castillo tenemos una llamada telefónica no buenas Radio Victoria muy buenas tardes muchas gracias por la intervención bueno con respecto a esta mesa contra la corrupción eh estoy de la idea miren que a las personas a las nuevas personas que se vayan a ingresar ahora en este periodo 2011 ya sea tanto de las regiones ya sea tanto de los municipios miren simplemente cuando se le delega el poder a estas personas y este poder se amplifica llamémoslo en el sentido de que si tiene sus valores correctamente habrá prosperidad pero si esta persona carece de valores con decir tiene errores y magnifica el poder simplemente lo va a magnificar entonces eh deciden eh a quien se le va a delegar el poder a quien se va a entregar el poder las personas tenemos aquí llamémoslo así eh eh algo terrible en saber elegir a las personas otra de las cuestiones que también un poco impulsionable señor Jaramillo es que no hay algún respeto a las instituciones públicas le escuché decir en el antes la fiscalía la policía englobando digamos a todos en un mismo sarco yo creo que por estar en un estado de derecho y algo democrático las instituciones se tienen que respetar a mes de las personas corruptas que dirigen esas instituciones o esas organizaciones porque si vamos a generalizar la policía la fiscalía el estado el gobierno caramba estamos cayendo digamos en destrozar nuestro mismo estado de derecho entonces muchas gracias ok muchas gracias usted por llamar bueno Jaime bueno gracias por la llamada me llevo grandes lecciones aquí nosotros nunca por lo menos a Jaime del Castillo y ahí van a estar las grabaciones nunca Jaime del Castillo ha insultado a nadie Fidel a nadie yo no he insultado personalmente a ninguna autoridad ni he defenestrado a ninguna institución me hablo perdón perdón que te corte ahí estoy en segundo aclararlo pero vamos a recibir unas dos llamaditas más o tres para que la población no diga que ya sí ya les hemos privado las dos primeras horas y les pido mil disculpas por las grabaciones que se hizo a lo buenas Red Victoria a ver bájale por favor el volumen a su radio por favor señor le rogaría a lo buenas buenos días a Red Victoria la corrupción pues está en todos los poderes del estado peruano se le cortó mil disculpas hay otra llamada al señor lamentablemente se le cortó sí pues a veces aguantemos ahí para que te responda Jaime hablábamos de eso cuando Fidel Guamán y quien les habla y el embajador también les ha dicho hagamos una marcha pacífica respetuosa esto es lo que significa respetar el estado de derecho Jaime del Castillo no ha venido a insultar acá a hablar de payasos a hablar de esto porque alguien que se dice filósofo que se dice abogado que se dice periodista no viene a insultar ante los micros eso lo podemos dejar a un barrentero malcriado lo podemos dejar a un pastrulo lo podemos dejar a un delincuente el micro no se ha hecho para insultar a dieta y sinistra y decirse de esa manera soy de izquierda y soy radical tampoco venimos podemos aceptar por lo menos yo no voy a aceptar que cualquier persona venga a decir acá queremos un cambio revolucionario que tenemos que significar por eso sangre nuevamente queremos que sendero luminoso nuevamente surge en este país no yo no estoy de acuerdo con ese tipo de lenguaje epitreónico ese lenguaje feroz ese lenguaje agresivo no se necesita ser agresivo necesita ser ofensivo para denunciar la corrupción para denunciar la corrupción se necesita dos cosas tener integridad moral y ética saber decir la verdad no es cierto y tener la ley en la mano y decirlo con serenidad porque no se necesita gritar para claro que la indignación a veces nos gana pero tenemos que mantener y Jaime Castillo trata de hacer lograr mantener la ecuanimidad y la racionalidad a todos los izquierdistas de Arequipa mi respeto pero también mi mi execración a todos aquellos que conducen mal al pueblo de Arequipa en materia de izquierda porque aquí queremos un planteamiento claro que plantea la izquierda es lo que le dije al señor Lam no es cierto Can o Lam que plantea no Lora Lora Can no es cuestión señor de que vengan a insultar aquí y acaban de informarme por varias llamadas que no sea sí, sí, sí que todavía no hemos escuchado oye todavía no hemos escuchado la forma como habla el señor todavía el día yo he sido pausado así me han dicho así me han dicho por eso que a veces yo ya por el exceso de las groserías a veces no tengo el gusto de traerlo a la radio bueno el día de hoy esto lo presenté aquí y dice que es el brófrafo ¿no? porque es todo lo único gracias Dios ni hay en el teléfono buena radio historia buena radio historia aló amigos de la historia muy buenas tardes con el mayor respeto yo creo que todo parte por decir las cosas como son la verdad es la verdad no necesitamos doradas no necesitamos adornadas no necesitamos simplemente necesitamos decir la verdad como es entonces mis amigos lo que yo quiero es lo siguiente la situación de la corrupción viene pues de lo siguiente del modelo de desarrollo del modelo de de sociedad que nos han impuesto a la fuerza miren aquí la cosa es sencilla este modelo de sociedad no nos ha conducido a nada este modelo de sociedad nos está conduciendo al colapso nos está conduciendo a suicidio de la humanidad en ese sentido nosotros pensamos de que aquí se trata de valores y los valores simplemente vienen de la realidad en ese sentido yo lo que quiero es que mañana efectivamente los que participan participan y los que votan bien con el respeto del medio nada más bonito ok gracias es la libertad de las personas cualquier persona está libre en elegir de participar o no hacerlo a lo que está en el teléfono buenas tardes buenas tardes buenas tardes al señor del castillo de la República y señor el anterior llamada ya conocemos esta portada seguro de Lámbra o de diferentes pero señor del castillo siga adelante más bien quisiera que rápida o de las personas y de las emisoras por favor quisiera que esa investigación que ha tenido el señor Luis Castaneda en esa no me equivoco más de 6 años o 5 años en el Ministerio Público donde este señor teniente alcalde de Lima si no me equivoco el señor Marco Parra quisiera que con el que nos dé que acá me mencionamos tres días y ayer no hay por tema de trabajo no he podido escucharlo esa denuncia que tuvo por la sobrevaloración de los famosos bypass que están en la Javier Prado ok muchas cosas más muchas gracias ok ok el señor Páez de la Capital está estrellado de lo que pasa ahí a lo buenas Radio Victoria buenas 1.25 minutos el señor Páez de la Capital representa un pensamiento mayoritario de izquierda no de centro ni de derecha porque según la posición de muchos aquí en la equipación ellos cobran derecha o izquierda nacionalismo o entreguismo también ahora yo no sé de qué militancia sea el amigo de él quizá sea el afro aunque no estoy seguro que sea el que me lo confirme pero si él quiere ser un aprixto de esto acá hay un amiguito llamándolo de Miranda que también dice hacer aprixta y que dice que los radios aprixta son más yo quisiera preguntarle a él tu piensa del marxismo ya que aquí ya señor a ver ya resuma usted tengo otra llamada señor ok a la otra llamada pero le ruego un poquito más de pequeño